Hola a todos, aquí estamos de nuevo después del verano. Espero que hayas disfrutado y desplazado mucho. Pues hoy empezamos de nuevo conociendo más historias de nuevos captanos. Estamos en la playa de Roche, donde hemos quedado con Laura. Ella tiene una escuela de surf y se llama. La playa de Roche Y ya está. La playa de Roche Lo que vamos a intentar hacer hoy es coger las olas a la derecha o a la izquierda. Como estamos ya cogiendo la pared, vamos a intentar dirigir la tabla a la derecha o a la izquierda. Así que vamos a mirar las olas cuando nos entran. Vamos a analizarlas un poquito y pensar si la pared va a la derecha o si la pared va a la izquierda. Yo te voy a avisar, si yo llamo la derecha o la derecha, vas a dirigir la tabla hacia la derecha, así. No demasiado, pero un poquito. El problema es como normal, pero lo más importante es que tú mires hacia ahí, hacia la derecha. Así que vamos a coger la ola y vamos a coger la pared con la dirección derecha. Parece que vamos a coger la ola para más tiempo. Si yo llamo izquierda, izquierda, dirige la tabla hacia la izquierda, es igual, pero tú estás mirando por ahí, con el hombro, con el brazo así, dirigido hacia la izquierda. Y es igual, vas a coger la pared por ahí, más tiempo en la ola para más tiempo en la izquierda. ¿Vale? Vamos a intentarlo, ¿no? Venga, poned los intentos para el agua. 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 Pues Laura, ¿cuánto tiempo llevas con la escuela? Yo llevo con la escuela desde el septiembre del año pasado, así que ahora un año, justo. ¿Y de dónde vienes? Yo soy de Inglaterra, del sudoeste, de la provincia que se llama Devon. Y hacía mucho surf ahí, ¿no? Sí, se hace mucho surf ahí. La gente no sabe, pero hay muchas olas. Muchísimas. Más que aquí. Más que aquí, sí. También en verano entra mucho más, pero lo que pasa en invierno hace mucho frío y la gente no se mete en tanto. Sí. Pero hay mucha cultura de surf, ¿no? En el sur de Inglaterra, en Cornwall, en Devon... En Cornwall hay mucha cultura de surf. Es un deporte que está creciendo mucho. Claro. Se está metiendo mucho más personas y... Tenemos olas, pero lo que pasa es que no tenemos mucho sol. Sí, eso es el problema ahí en Inglaterra. Claro. Aquí tenemos todo. Las playas bonitas, el sol y las olas. Claro. ¿Y se puede dar clases todo el año? Aquí sí. Sí se puede dar clases todo el año. Normalmente más personas vienen en verano y más locales de aquí en invierno. Pero aquí en invierno solo hacen un traje más gordo y nada más. ¿Y la gente que va a clase son todo extranjeros o gente de aquí también? No, hay una mezcla de todo. En verano son más turistas, pero vienen de todo. Españoles, alemanes, italianos, ingleses. En invierno aquí son más la gente de aquí, la gente local, que sea ingleses o españoles o alemanes, pero la gente que viven aquí. Y ahora estás dando clase a dos niños, ¿no? Sí, sí, sí. Olmo y Gaby. Gaby y Olmo, sí. Y bueno, ellos llevan unos meses practicando conmigo. Gaby se ha comprado su propia tabla y practica sola con su hermano. Y van adelantando mucho. Yo estoy muy orgullosa de ellos. Sí. Entonces, ¿cómo empieza una clase normalmente? Para empezar les voy a hablar y enseñar del equipamiento, de los trajes, de la tabla, de las condiciones que tienen que comprender un poquito las olas, el viento, las mareas. Luego les enseño la técnica de remar, del equilibrio en la tabla y entran en el agua y cogen una ola, pero tumbada. Luego les enseño en la playa cómo ponerse a pie y cogen la ola así. Luego se meten en el agua otra vez y intentan ponerse a pie. Esto puede tardar mucho más tiempo, que a veces le cuesta a las personas, pero... ¿Y cuánto tiempo tarda uno en aprender a coger una ola grande, grande, grande? ¿Una ola grande, grande? Sí. Depende de la persona. Depende del coraje que tienes, ¿no? ¿Y qué peligro podemos encontrar? Aquí en verano el peligro más grande es las personas bañándose en la orilla o si hay mucha gente en el agua. También con el surf las tablas son dudas y cuando una persona es más avanzada cogen la tabla con la punta. Y si ellos no saben dirigir, manejar muy bien esta tabla, pues puede hacer daños a otra persona. Ya después en invierno lo peligroso son más los corrientes, las olas más grandes, las rocas. Hay muchas cosas, pero si se prende dentro de tus límites y entendiendo los peligros, no es un deporte tan peligroso. Y hay varios tipos de tablas, ¿no?, que puedes usar. Explícame cómo son. Claro que para empezar hace falta una tabla más grande, más larga, más gorda y blanda también, para que sea más seguro. Esto flota más también y es más fácil ponerse a pie encima de ella y más fácil poder coger una ola. Ya después puedes avanzar una tabla dura que puedes manejar más, girar más, ir más rápido. Pero claro que es dura y puede ser más peligroso. Ya después puedes adelantar, avanzar con una tabla corta, que ahorita que tiene punta, que son más para la gente muy avanzada o con las olas muy inclinadas y muy rápidas. Puedes usar también una tabla como una fish, que es pequeña pero gorda y puedes remar más fácil y entra más fácil en las olas. Hay muchos tipos de tablas. También hay tablón, que son las tablas de nueve pies, muy grandes, que es un estilo antiguo. Y para andar en la tabla, para poner los pies en la nariz, es un estilo diferente. Estas son las tablas que hay. Entonces, ¿tú llevas cuántos años surfeando? Yo llevo ahora con la tabla ocho años. ¿Y haces surf en otros países también? Yo he hecho surf en otros países, en Portugal, en Marruecos, que son los países más cerca, claro, en Inglaterra. Pero también he estado en Indonesia, donde trabajaba mi padre, y en Australia también, que estuve ahí un año. ¿Y dónde tienen las olas más grandes? Las olas más grandes, bueno, tienen que estar en Hawaii, o California, o Australia. ¿Y la hora más grande que has escogido tú? En Indonesia. Sí, en Indonesia. ¿De cuántos metros? Habría tenido dos metros y medio, por ahí. Pues yo he llegado aquí porque viven aquí mis padres. En principio no iba a venir yo, yo estaba viajando, haciendo mis propias cosas. Y bueno, volví a la casa de la familia y me enamoré con el sitio. Y decidí que quería vivir en España, que me encanta la cultura, el idioma, las playas, la vida aquí. Sí. Y el estilo de vida, ¿qué diferencia hay entre tu vida antes de Inglaterra y tu vida aquí? Uff, mucha diferencia, mucha diferencia. Que aquí puedo, lo bueno es que puedo venir a la playa todos los días, casi todos los días puedo venir. Puedo, puedo meterme con el surf mucho más que hay en Inglaterra por el tiempo. Estoy, estoy fuera mucho más, estoy, si no estoy en la playa puedo estar fuera de otro lado. Y cuando no estás haciendo surf, ¿qué te gusta hacer aquí? Me gustan muchos deportes, que me gusta la bici, me gusta el snowboard también. En invierno me gusta irme a Granada y si era nevada. Y bueno, lo normal, me gusta salir con mis amigos, dar un paseo por el pueblo. Me gusta mi trabajo de profesora de inglés también y me meto mucho con eso. Pero debes echar de menos algo de Inglaterra, ¿no? Echo de menos lo verde en verano, no echo de menos la lluvia. A veces cuando hace mucho calor aquí echo de menos el fresco de Inglaterra. Y hay amigos también que se echan de menos, pero todos los amigos de mis sitios han ido a su sitio, a su parte y cada uno tiene su vida ahora. Mi madre tiene una granja y cultiva verduras ecológicas. Así que ella se integra con la gente del campo, siempre hablando con ellos para aconsejarles cómo cultivar y eso. Y bueno, claro que tienes amigos ingleses también, pero conoces mucha gente española. Entonces hablan español tu padre. Sí, sí, sí. ¿Pero podían hablar antes o han tenido que...? No, yo tampoco podía. ¿Y cómo ha sido integrarte aquí en la cultura? Con la cultura en principio no es fácil, que hay que comprender cómo son los españoles. Y en principio hay muchas cosas que te molestan. El volumen de la voz, por ejemplo. O, bueno, su carácter que es muy explosivo y a veces no se entiende por qué son así. Pero bueno, poco a poco he ido comprendiendo cómo son. Y así, sobre todo con los niños que enseño, que doy clases en la Academia de Inglés. Comprendo a lo mejor cómo son, que siendo inglesas somos muy diferentes de Carácter. Pero yo les veo como muy explosivos, muy a veces traviesos, animados, es decir, pero muy cariñosos, con mucho corazón. Yo los veo así a la gente de aquí y para mí es un placer muy grande trabajar con ellos. Así como algún periódico hay que necesitará. Gracias.